Atún Dolores, a tu lado en la sobremesa. Con esta vista espectacular seguimos en la cuarta temporada de la sobremesa de Atún Dolores. Obviamente tenemos otra invitadaza el día de hoy para hacer muchas dinámicas, pasarla rico y sobre todo probar los deliciosos productos de Atún Dolores. ¿Quieren saber quién está con nosotros? Ella es... Conductora e influencer, amante de la vida. Actualmente la podemos ver en distintos espacios de Multimedios y Milenio Televisión en el pronóstico del tiempo. Ella es Jessica de Luna. ¡Jessica de Luna con nosotros! ¡Qué bonito, Cacha 8! Gracias por estar aquí con nosotros en la sobremesa de Atún Dolores. No, gracias por invitarme. Ya hacía falta. Ya hacía falta. Te aviso desde hoy, desde ahorita en este momento vas a comer rico, pero también vamos a tener una dinámica que a lo mejor puede ser un poco incómoda, pero eso es lo divertido. ¡Ay, demonios! Ya me acordé. Preguntas y todo ese rollo. Preguntas, pero es al azar. Tú sola te vas a hacer jaraquiri porque vas a tener que tirar una ruleta. Pero ahorita te sigo contando. Pero ¿sabes qué? Creo que vale la pena. Si voy a comer rico, vale la pena. Vas a comer delicioso, te lo prometo. Y por supuesto, para probar estos deliciosos productos de Atún Dolores, está con nosotros mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano Luis Garcel Bayar. Porque el día de hoy nos preparó esta belleza. ¡Qué brutal! Hermano, ¿todo bien tú? Todo bien, un gusto. Te presento a Jessy. ¿Qué gusto? ¿Qué nos preparaste? Oigan, pues les preparé unos taquitos dorados de atún desmenuzado, traigo una salsa de aguacate encima con tomatillo, traigo un poquito de chile jalapeño, no pica, está tranquila. Y al final terminamos con un poquito de repudio y tomate para darle el toque street. ¡Guau, se ve delicioso! Se ve espectacular, aparte cuatro tacazos para que se dejen caer. Gracias hermano, fíjate, nos vemos. Nos vemos, un gusto. Gracias. Ahí está Luis Garcel Bayar, que es el encargado de prepararnos todos estos platillos aquí. Y la verdad es que se ve delicioso. Carlos, se ve delicioso y huele delicioso. Huele delicioso. Qué pena que no puedan oler esto, pero huele deli, deli, deli. Oye, aparte que está preparado con todos los productos de atún Dolores. Ahorita utilizó el atún desmenuzado, que está delicioso. Lo puede hacer en taquitos, en tostadas, hasta en una torta. También se me ocurre que puede salir algo bastante bonito. Y bueno, lo vamos a ir probando mientras tenemos la dinámica. Ok, qué nervios, pero lista. Vámonos a la dinámica. En esta dinámica, el conductor girará la ruleta Dolores para saber qué reto le tocará realizar al invitado, mientras disfrutan de un platillo hecho con productos de atún Dolores. Y ya tenemos la ruleta Dolores, que está con nosotros. Te pueden tocar muchas cosas. Pregunta sorpresa, alguna confesión, tu momento más que ahorita vas a saber, algunas experiencias. Hay muchas cosas. ¡Demonios! Vamos a ir probando y girando al mismo tiempo. ¿Quieres girar tú la ruleta? ¿Quieres que yo lo haga? A ver, yo la giro. Tú eres dueña de tu propia suerte. Es que es la manita de la suerte. La mano de la suerte. Vamos a girar la ruleta. Seguramente esta manita me va a ayudar para que las preguntas sean... Light. Ajá, ligeritas. Una, dos, ya. Vamos a girarle, échale. Vamos a ver qué nos toca. Te lo voy a ir diciendo. ¡Pregunta sorpresa! Pregunta sorpresa. El invitado sacará un papelito que contiene una pregunta sorpresa que deberá responder. Ve sacando la preguntita, me la entregas y yo la leo. Vamos a ver. ¿Cuál es la que nos tocó? Y yo mientras le doy otra morida. Mientras, entrale, mientras te voy haciendo la pregunta y la procesas. ¡Uy! Esta está buenísima. Hay mucha tela de dónde cortar aquí. No, hombre. Hasta me estoy saboreando la pregunta también junto con lo de Atún Dolores. Fíjate. Ahí va. Dice, ¿cuál ha sido la peor pelea que has tenido en televisión? Uy, pues ¿por dónde empiezo? ¿Al aire? ¡Ah! No, puede ser fuera de la televisión también, si quieres contar alguna experiencia, alguna anécdota. Híjole. ¿Cuál ha sido tu peor pelea? La que tú consideres como peor pelea. Ay, caramba. Ya me acordé. Bueno, es que esa fue más afuera de la... O sea, fue adentro de la tele que yo... Se me ocurrió hacerle una broma a la muñequita Elizabeth. Ok. Ya se están riendo los de producción. Ya se la saben. Le hice una broma a Elizabeth y también a Anacelia. Primero les había pedido permiso. ¿Broma planeada por ti? Sí. Sí, tú fuiste el autor intelectual y material. Sí, sí, pero pedí permiso y me dijeron que sí y a cuadro ya no quisieron. Entonces terminé bien regañada, hasta me sacaron del programa y no, no, no. No manches. ¿En qué programa fue? En Viva la Viv. En Viva la Viv. No, es que estuve en Viva la Viv hace 10 años, entonces ya te imaginarás. Y sí fue muy este... Ay, ahí casi no se dan las broncas. Casi no se dan las broncas. Y casi no te dicen que hagas una cosa y lo no, siempre no, ¿verdad? Este, fue eso y me sentí muy mal porque así de pronto yo ver a la muñequita Elizabeth llorando a cuadro y yo pensaba que... Sí, súper incómodo el momento. No, yo todavía pensaba que era show y yo todavía así con mi cara de burlesca. Ah, tú se rías con la broma. Ajá. Y luego de repente ya vi que era serio porque empieza a llorar Anacelia y yo. Y luego ya empiezas a sentir así tenso el ambiente y tú, demonios, ¿qué hice? O sea, en ese entonces estaba de productor Tomato y lo corrieron. ¡No, no, no! Te llevaste de encuentro varios. Es que Tomato fue el que autorizó. Ok. Entonces, le di... O sea, estuvo muy fuerte la broma. Pues no estuvo tanto, la neta, pero sí fue como muy... Pues sí se ofendió mucho, las personas de edición como que lo pusieron muy chistoso. Entonces, pues ahí fue la cosa, pero yo creo que eso ha sido lo más fuerte al aire. Esa fue la pelea más fuerte al aire. ¿Has tenido otras más fuertes, pero a lo mejor fuera del aire? Fuera del aire. Fuera del aire. Pero bueno, no es que sea peleonera la señorita, es que simplemente la sacan de sus casillas. No, pues hay que defenderse. Perfectamente bien contestado. Vamos a guardar las preguntas sorpresas para ver si nos toca otra vez. Vamos, ya es cliente frecuente de las preguntas sorpresas. Vamos a probar. Necesito darle yo para que cambie ya la manita. Puede ser. Vamos a girarle de nuevo. Vamos a ver qué toca. Lo mejor y lo peor de. ¿Quieres saber de qué se trata? Esto es. Lo mejor y lo peor de. El conductor elegirá una experiencia o situación que vivió el invitado y preguntará qué fue lo mejor y lo peor de esta. Lo mejor y lo peor que te ha pasado al aire. ¿Al aire? En televisión, que es donde trabajas, que es a lo que te dedicas. ¿Cuál ha sido lo mejor y cuál ha sido lo peor? ¿Qué me quieres decir primero? Ok. ¿Primero lo mejor o primero lo peor? ¿Primero lo peor? Primero lo peor. A ver, ¿cuál fue? O lo mejor, a ver. No, lo peor, lo peor. Lo peor. Ok. Lo peor fue que supuestamente me caí al aire. Ah, la caída tan viral. La caída. Cuéntanos esa caída. Que cada mes de junio se hace viral, porque este año se cumplen cuatro años de la supuesta caída. ¿Cómo fue? Pues mira, la realidad es que fue una, no hubo mucha coordinación entre producción y conmigo, entonces el tiro de la cámara, que era mi tiro, pues termino yo mi sección y lo ideal es que hubiera otra cámara y otro tiro del otro lado del estudio con otro conductor, pero a última hora deciden qué va a hacer con mi cámara. Y mi tiro. Ok. Entonces rápido me dicen, Jessica, aguas. Entonces yo le corro y me agacho y parece como si me maté. Por lo que se escucha. Ajá, por lo que se escucha. Se escuchó pum, 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 que me tocó mi R y se escuchó. Sí, totalmente. Yo me agacho, entonces, pues obviamente fue como que mucha gente me empezó a mandar mensajes. Ah, no te caíste. No me caí, en realidad me agaché. Vivía en un engaño y eso que hay trabajo. Es un engaño, no, y sabes qué, porque es lo peor. O sea, fueron los zapatos lo que son. Fueron los zapatos, o sea, había un escalón y lo que yo hago es como que... Entonces se escucha el... Y luego se escucha que una compañera en el fondo le hace... Pero eso era porque me había visto a cuadro, no porque me caí. Entonces, ¿qué es lo peor de esta historia? Que de pronto la gente se puede hacer tantas historias. Sí. Estaban culpando a mi compañero por no ayudarme. Seguro la empujaron. Ajá, oye, ¿cómo es posible? Se pudo haber matado. Y esto es bien preocupante porque el ángulo de una cámara puede cambiar por completo la percepción de la situación. O sea, imagínate, o sea, yo me imagino, bueno, en el estudio hay cámaras de seguridad y como quisiera conseguirla para que vieran el contexto. Pero si lo sacamos de contexto, en realidad me caí, me quebré la rodilla, o sea... Yo veía los comentarios y era como que digo, ¿cómo la gente puede inventar tanto? Porque inventaban... Sí, por un sonido, porque fue solo el sonido. No, sonido y también... Es que lo que se alcanza a ver es que te vas hacia abajo y en consecuencia de eso viene el sonido. Escucha el sonido, entonces sí, eso es muy preocupante porque la verdad sí me voló la cabeza. Dije, imagínate que fuera otro contexto. O sea, que estén investigando. Digo, ya me vi como que acá, ya me avioné, pero imagínate, o sea, imagínate que estén investigando lo de un asesinato y sea un mal ángulo de la cámara y vea que no te favorece. O sea, de ahí dije, no manches, todo es cuestión de percepción y todo es cuestión de, pues, lo que se ve, lo que está hablando. Y lo que inventes, porque ya alguien invente algo. Y también lo que se ve, lo que habla. Pero bueno, eso fue lo peor. Lo peor. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado? Lo mejor es que muchísima gente de todos lados del mundo me escribió, de Perú, de Colombia, o sea, de muchísima... Oye, tú eres la de la caída, ¿estás bien? O sea, mucha gente estuvo muy preocupada e incluso, yo me acuerdo que hasta aventé una mentirilla piadosa porque... ¿Qué dijiste? Como todo fue muy rápido, cuando pasó lo de la supuesta caída, me hablan de, ¿cómo se llama? De noticias. Oye, Jessica, dice la directora de noticias que sí estás bien. Y yo, sí. Y me escribe, oye, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Pero yo porque no sabía todo el contenido. O sea, lo mejor fue que se preocuparon. Que todo mundo se preocupó, que todo mundo... Y luego estaba cerca de mi cumpleaños, entonces como que se juntó todo. Y me acuerdo que en aquel entonces hasta el arquivo en Avides de que está bien usted. Y yo, estoy viva, pero sí. En paz, descanse, mi arquidoro. En paz, descanse, que lo extrañamos muchísimo. Sí, todos. Pero bueno, eso fue lo mejor, que sí vi mucha preocupación. Qué bueno. Por muchos lados y también que la gente se divirtió. Sí, muy divertido. O sea, se rieron cañón. Hasta la fecha se siguen riendo. Muy bien, perfecto. Pues bueno, les quiero recordar de los productos de Atún Dolores, que son espectaculares. Ahorita mi backyard nos cocinó riquísimo estos taquitos con atún desmenuzado, pero puedes utilizar mil opciones. Como siempre lo digo, lo que más me gusta a mí son los congelados. Pero, por ejemplo, tú vas al gimnasio, a ese ejercicio. Bueno, esto es una excelente opción. Hay productos que vienen ya preparados nada más para que los comas. Si andas a las carreras, hasta en el carro los puedes comer antes de ir al gimnasio. Rapidísimo. Ya traes alimento, ya puedes hacer ejercicio. Entonces, esto es una excelente opción. Siempre Atún Dolores la saca del cuadro con eso. No, y rapidísimo. O sea, lo echas a la maletita. O sea, te lo puedes ir comiendo en el camino, qué sé yo, y sano. Vámonos, ahí sale todo. Perfecto. Con buena cantidad de proteína. Pues, ¿qué te pareció el platillo que preparamos? Está delicioso, lo sigo probando. Que preparamos, ya me lo adjudiqué yo, yo ni preparé nada. Que preparamos. Que preparamos. ¿Te gustó? Está buenísimo. Y es una excelente opción, muy diferente, porque de pronto no sabemos ni qué cocinar. Y esto se ve facilísimo. Muy fácil. Y lo mejor es que delicioso y sano. Delicioso aparte. Así es que ya saben, con productos de Atún Dolores puedes cocinar y hacer lo que tú quieras. No hace falta que seas un experto en la cocina. Gracias, Jessica de Luna, por haber estado con nosotros. No, gracias por invitarme. Fue excelente esto el día de hoy. Qué bueno que te gustó el platillo. No, me lo llevo. Ah, ¿te lo llevas? Perfecto. Pues ella se lo lleva, usted en casa prepárenlo y seguimos con más invitados en La Sobremesa. Y Atún Dolores. Atún Dolores, siempre a tu lado.